Se ha reconstruido, bueno, en primer lugar recuperada nuevo todo el tema del metal, que era un metal muy viejo. Los refugios para colectivos, las luces nuevas en la ciudad y toda la capa rodada que vieron, no sé si la calidad del material es excepcional. Y a los dos lados también del puente hemos recuperado también las calles aledañas, estamos haciendo mucho bacheo. De alguna forma este puente, para recordarlo, el 7 de marzo cumple 90 años desde su fundación, desde su instalación. Así que coincidimos que los dos municipios vecinos y amigos, además de compartir muchas cosas, estamos celebrando obras en conjunto. Me parece que los vecinos de Herli, en este caso, lo están disfrutando. Bueno, todo a lo largo del trayecto de la separación entre Bellana y Lanús, hay una avenida sumamente importante, que es el Camino General Belgrano, que en ayuda también de la provincia de Buenos Aires, hemos recompuesto un tramo muy importante, estaba muy destruido, y se ha puesto nuevamente en valor. Además, ya pasando hacia el oeste, digamos, tenemos la calle Brasil, la calle Chile, nosotros en conjunto ya empezamos a reconstruir la calle Chile, ya estamos con toda la capa fáltica, en poquito tiempo estaremos poniendo la luminaria, y otra vez volveremos a festejar como hoy, pero que no con lluvia, festejando otra vez esa etapa. Es una ruta que une municipios, estamos los dos de veredas distintas, solamente de veredas nada más, porque el resto estamos absolutamente hermanados, está Bellanera de un lado, Lanús del otro, pero no contacta municipios vecinos. Une permanentemente, es la continuación del Camino General Belgrano y la continuación de Brasil y Chile, une constantemente a Bellanera y Lanús. ¿Qué opina de Reutemann al PRO? Bueno, no es una decisión de él, por supuesto, no expresa ni representa nada más que el sector de Reutemann. Es una decisión que evidentemente la tenían ya incorporada, y me parece que además del manoseo que ha tenido, jugando un día con Maza, un día con el PRO, me parece que la gente lo juzgará. Nosotros tenemos coherencia, definición, tenemos una estructura monolítica, yo creo que los candidatos que tenemos nosotros son de alta calidad en todos los rubros, todos los compañeros nuestros que están hoy presentados como candidatos en distintos espacios, han demostrado capacidad, experiencia, y no vamos a arriesgar nada a lo que se ha ganado en este tiempo, al contrario, vamos a profundizar cada uno de estos pasos. ¿Cree que Scioli, presidente, Randazzo, gobernador, sería una buena fórmula para poner para la autoria? Todas tenemos buenas fórmulas, muchísimas fórmulas buenas tenemos. Scioli, Randazzo, Uribarri, Domínguez, Rossi, muchísimos compañeros nuestros están preparados. Lo que estamos buscando los intendentes, lo explicó recién Jorge, son los consensos. Nosotros trabajamos con acuerdos, nunca trabajamos contra otro compañero.